5 medallas de oro en el último día de competencia de natación México ganó 5 medallas de oro en el último día de natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador y Santo Domingo. El país norteamericano logró oro en la prueba de 50 metros mariposa femenino gracias a Taide Sanzores que hizo un tiempo de 26.82. La colombiana Lismar Lion se quedó con la plata con 26.97 y la representante de Bermudas obtuvo el bronce. En la prueba de 200 metros pecho masculino el mexicano Miguel de Lara ganó oro con un tiempo de 2.10.85. La plata fue para el también mexicano Andrés Puente con 2.12.70 y el bronce para el hondureño Julio Órrego con 2.15.70. Además la delegación sumó un oro más en los 50 metros libre femenino. La mexicana Taide Revilac se impuso con un tiempo de 25.44 a la representante de Bermudas, medalla de plata y a la trinense Charlet Thompson que se quedó con el bronce. Los mexicanos Jorge Andrés Higa, Miguel de Lara, Diego Camacho, Jorge Higa, José Martínez, Maximiliano Vega, Andrés Puente y Ascanio Fernández se quedaron con el oro con un tiempo de 3.39.54. La plata fue para los representantes de Venezuela con 3.46.86 y el bronce para la República Dominicana con 3.51.86. El femenino de dicha prueba también se impuso México. Las mexicanas Bianca Rodríguez, Miranda Grana, María Mata, Revilac, María Méndez, María Jiménez, Sanzores y Susana Hernández se impusieron con un récord en un tiempo de 4.07.14 y lograron medalla de oro en la prueba de relevos 4 por 200 metros libre femenino. Las cubanas Elizabeth Gómez, que en tres participaciones en Juegos Centroamericanos y el Caribe no había obtenido oro hasta ahora, lo obtuvieron. Andrea Becali, Lorena González y Lorena Estrada ganaron oro con un tiempo de 8.10.47. México con 8.17.58 obtuvo plata y Colombia con 8.22.69 se quedó con el bronce. En 50 metros libre masculino trinitense Dylan Carter impuso un nuevo récord con un tiempo de 21.87 y recibió la medalla de oro. La plata fue para el representante de Aruba Miquel Schurder con 22.43 y el bronce para Taylor Yamar con 22.51 de Bahamas. Gran actuación del selectivo mexicano que nos representa. Yo soy Frank Arellano y esto es Factor Televisión.